Estas unidades llegan a fortalecer el servicio de transporte interno, no solo en cuanto a la agilidad en los horarios, sino en la cantidad de personas que pueden transportarse simultáneamente. Cada unidad tiene capacidad para 48 personas sentadas y 40 de pie. Es un bus urbano que está hecho para viajes cortos. Posee más espacios para personas en condición de discapacidad y para personas adultas mayores. Son más confortables, no tienen gradas para subir, solo la primera, que de hecho por medio de la suspensión de bolsas de aire, permite bajar el autobús casi a nivel del piso para mayor facilidad de acceso. Básicamente la unidad conlleva que se transporten más estudiantes. Ante las micro buses en tiempos de verano es un poco más difícil. Ahora ese es el beneficio básicamente que tiene la unidad como nueva que es verdad. Los choferes también se ven muy beneficiados. Es un autobús automático que permite tener una mayor maniobrabilidad del automotor, proporciona mucha tranquilidad, seguridad y es menos estresante. Según usuarios, los nuevos buses tienen ventajas, pero también desventajas. Bueno, son como un poco más amplios, entonces a la hora digamos es como un poco más cómodo movilizarse en ellos de repente, pero sí creo que son como buses que están hechos para que vaya más gente de pie. Entonces más bien en las horas pico se vuelven mucho más incómodos. Y primero son bastante más amplias, incluso a lo ancho, lo cual nos puede transportar a varios más digamos en cada viaje de estos. El servicio del autobús es bastante bueno con respecto a los horarios. Lo más incómodo es donde están ubicadas las sillas para los bebés, que los papás no podemos ir a la parte de los bebés porque solo es un asiento. Estos automotores emiten menos huella de carbono en comparación con las unidades más viejas. Además ahorran mucho más combustible, lo que los hace sumamente económicos.